Ayer, sacó usted a Vilas Ay, te pene, togo de en que son solas yo chacozal Que yo traigo a Jambén, un lero me de manguén Que Pachi va a querer, a ella me está a querer Otra chica a Vilas, a Vilas Ay, voy a, a men que quererá Ay, o Pachito a ya a Vilas Yo con mi pareja va a ir a este casamiento para gozar No, 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 no. Que querela, ay, oh, bachito, vaya a mirar Oh, bachito, a mirar, a mirar Ay, bollado, a men, que querela Ay, oh, bachito, vaya a mirar Yo soy en mi tarea a bailar Haré este casamiento para gozar No, 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 porque a ellos te quieren saber No, bachito, a mirar, a mirar Ay, bollado, a men, que querela Ay, oh, bachito, vaya a mirar Oh, bachito, a mirar, a mirar Ay, bollado, a men, que querela Ay, oh, bachito, vaya a mirar Ay, oh, bachito, vaya a mirar Ay, oh, bachito, vaya a mirar